Los titulares de Alfa Noticias llegan gracias a Caja Municipal ICA, Agencia en Guaral, Calle Derecha número 328, Agencia en Chancay, Calle López de Zúñiga número 305. En la Caja Municipal ICA trabajamos para los emprendedores del Perú, para todos aquellos que no conocen límites, para todos aquellos que creen en un Perú mejor y trabajan duro para hacer crecer el país. Solicita tu crédito hoy mismo o deposita tus ahorros a plazo fijo con una super tasa de interés y participa de nuestro gran sorteo de 5 autos 0 kilómetros. El Perú crece por ti, Caja Municipal ICA. Hoy en Alfa Noticias, con una misa realizada en el patio del plantel y procesión de su patrona la Virgen de Fátima, los integrantes de la institución educativa número 2042 celebraron sus 144 años de su creación. La familia del ex 422 esperan que este año se concrete la construcción de su nuevo pabellón. Negligentemente, inspectores de tránsito de la Municipalidad de Guaral vienen circulando a bordo de motocicletas sin placa de rodaje. El presidente de la Comisión de Transportes, Luis Bustos, sorprendido, dijo que no estaba de acuerdo con dicha acción desarrollada por la Gerencia de Transportes. Policía capturó a la banda delincuencial denominada Los Destructores de Huacho Chico. Tras la intervención se recuperó diversos artefactos empleados en la agricultura. Amigos de la mujer hallada muerta en un canal de regadío en Jesús del Valle, piden una exhaustiva investigación a las autoridades para dar con los responsables de la muerte de la joven madre de familia. Sus restos fueron sepultados hoy en el cementerio ubicado en el centro poblado de Wando. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alfa Noticias, edición que corresponde a hoy martes 13 de junio del 2017. Estamos iniciando rápidamente el desarrollo de la información indicando que hoy la institución educativa número 2042 Virgen de Fátima celebra o cumple 144 años de vida institucional. En horas de la mañana, la familia de esta institución celebró una misa en el patio principal del plantel con la presencia de alumnos, docentes, padres de familia y también algunas personalidades invitadas. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Con una misa celebrada en el patio principal del plantel, la institución educativa pública número 2042 Virgen de Fátima inició los actos celebratorios del día central por los 144 años de su creación. Autoridades del plantel, docentes, alumnos y padres de familia participaron del acto religioso donde estuvo presente la imagen de la patrona del colegio, la Virgen de Fátima. En verdad una fecha muy hermosa para nosotros, muy esperada el 13 de junio, ya hoy estamos celebrando nuestro 144 aniversario de vida institucional. ¿Qué balance de estos 144 años, directora? Un balance rico en historia, páginas de oro que engalanan nuestro álbum y debemos continuar nosotros los profesores y directivos que estamos en estos años dirigiendo la escuela, dirigiendo pues las enseñanzas en bien de la educación guaralina. Una escuela tan grande tiene muchas necesidades, en ese sentido con trabajo colaborativo, con el apoyo también de la región, con el apoyo de los padres de familia, el trabajo unido a los profesores, estamos tratando de poco a poco ir cubriendo esas necesidades. ¿Qué es lo que piensan, digamos, o cuál es la meta que desean cumplir de repente este año? La directora encargada de la institución nos dijo que actualmente se encuentran empeñados en continuar el proyecto que dejó el exdirector, el cual consiste en la construcción de la nueva infraestructura de uno de sus pabellones. Estamos con la gestión anterior, dejó encaminado la construcción de un edificio para los primeros grados porque está en emergencia, hemos retomado esa gestión, esos trámites ya estamos haciendo y además vamos a incluir otras necesidades. Estamos haciendo nuestras peticiones, estamos coordinando ya con los ingenieros que han venido a visitarnos y la obra estaría fiscalizando a fines de 2018. Bueno, finalmente, ¿cuál sería el mensaje para los padres de familia, alumnos, colegas? Bueno, hoy en día la educación es compartida, tenemos aulas abiertas y bueno, ustedes saben que la primera escuela es el hogar. En ese sentido trabajamos de manera conjunta, padres, profesores, directivos, en bien de nuestros estudiantes, porque queremos una formación integral de cada uno de ellos. Las actividades de aniversario continuaron con la procesión de la patrona de la institución educativa, la Virgen de Fátima, el cual se realizó por las principales calles de la ciudad de Guaral. ¡Ven! 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 Posteriormente, la familia educativa del 2042 participó de un almuerzo de confraternidad realizado en los ambientes del colegio. El 2042 es uno de los colegios más antiguos de Guaral, por lo tanto, uno de los planteles con más número de egresados en la actualidad. El conocido también como Excolegio Japonés y 422 sigue siendo una importante alternativa educativa en la actualidad para miles de estudiantes de la provincia de Guaral que buscan ávidos de aprender colegios con la calidad que tiene el Virgen de Fátima. Señor Petocristo, tu hijo que vive rey de conmigo. A propósito, conversamos con un grupo de docentes de esta importante casa de estudios, quienes nos manifestaron su sentir, su punto de vista, qué significa ser parte de esta familia. Algunos tienen 5, otros tienen 10, otros pasan los 20 años, incluso algunos llegan ya a más de 30 años de labor en esta importante casa de estudios de la provincia de Guaral. Escuchemos. Ah, 6 años, perdón. ¿Qué tal trabajar en este colegio? Uy, es otra realidad, ¿no? Los chicos, la cantidad de alumnado, siempre salen campeones. Los chicos es una excelente experiencia acá en el colegio. ¿Es parte ya de su vida? Sí, ya, mi segunda casa, mi segunda casa, sí. ¿Qué tiempo has laburado en este colegio? Bueno, ya en la institución vengo laburando 28 años, 28 años laburando en la institución educativa ya. ¿Qué tal la experiencia? Uf, con los chicos, tantas promociones que tenemos ahorita, excelente. ¿Cuántos chicos por las calles, profesionales? De toda calidad de muchachos que hemos pasado por las aulas, grandes profesionales tenemos en la vida. Así es. Como le decía a su colega, ¿parte de su vida también? Sí, parte de la vida, parte de eso ni hablar, eso no se va a borrar nunca. Todo uno ha hecho por el bien de la niñez y seguiremos trabajando hasta que la fuerza nos dé. A 25 años nada más, un cuarto de siglo. ¿Qué tal la experiencia? Bueno, primero saludar y felicidad a toda la comunidad fatimista, la familia fatimista. Y la experiencia que te digo en 25 años es, me voy con la satisfacción de que se brinda el servicio educativo a la comunidad guaralina, ¿no? Primero empezando con los niños en la parte formativa, no solo en los conocimientos, sino también en la formación integral, ¿no? Los valores, principios y el aspecto solidario, sembrar en ellos ya que tuvimos este fenómeno natural a comienzos de año de la lluvia, el niño cosero. Y en los niños se ha trabajado, profundizado el tema de la solidaridad. Un saludo a todos los padres de familia, hoy cumplimos 144 años. Y mi retorno después de 5 años, regreso a esta escuela, después de haber trabajado 25 años como profesor de aula. Bueno, un agradecimiento a toda la comunidad, a los padres de familia, por haber participado en este aniversario y están invitados para el Día Central, que es hoy día. ¿Cuánto tiempo laburando aquí? Bueno, ya casi para 30 años. Buen tiempo. Bueno, para mí esta ocasión es una hermosa alegría y agradecer la participación de los padres, los colegas, de lo que hace en efecto esta bonita celebración, el alumnado y el programa que se ha desarrollado, ¿no? Ha sido bastante agradable y creo, gracias también a la visita de ustedes. Y creo que nuestra iniciativa 2042 Virgen de Fátima debe ser conocida cada año más, tanto en el nacional y en el nivel internacional. ¿Qué significaba el 2042 para usted? Bueno, es una institución en realidad emblemática que motiva a seguir trabajando, formando nuevos valores en nuestra juventud y sobre todo apoyarlo en todo lo que conciene a su formación personal. ¿Cuánto tiempo laburando aquí? 15 años. ¿15 años? Sí, 15 años. ¿Qué significa para usted el colegio? Significa dar toda mi vida por los estudiantes y seguir trabajando en beneficio de la comunidad guaralina. ¿Qué siente usted cuando vea a un chico en la calle ya profesional y le dice, profesora, bueno, soy ingeniero, médico o de repente otra profesora? Siento gratitud de los estudiantes hacia nosotros los maestros que seguimos laburando día a día. Como lo vuelvo a repetir en beneficio de la comunidad guaralina y esperando que cada día los estudiantes también aporten lo que han aprendido. Con mucha alegría trabajando con los niños para que cada día sean mejores, para lograr cambiar esta sociedad porque necesita mucho de cambios. Feliz aniversario, de repente un saludo para sus exalumnos, ex colegas de repente. Sí, para mis ex colegas y mis alumnos que tengo muchísimo, los felicito especialmente a los que han llegado a ser profesionales y además también porque son personas de trabajo. Y bueno, desde aquí un fuerte abrazo, un saludo especial a cada uno de los integrantes de la familia de la institución educativa 20, 40, 244 años. Conocido también antes como el Colegio Japonés, porque fue así se le denominó, estudió o en todo caso funcionó como el Colegio Japonés. También conocido como el ex 422, la provincia de Warren. Continuamos amigos con la información. La licenciada Esmeralda Fuentes, representante del SUTEP, se ha pronunciado sobre las denuncias que se vienen presentando y las sanciones que se vienen dando también en el sector de educación, específicamente en la UGEL número 10 de Huarán. Definitivamente que estamos en el sentido de acuerdo de que se investigue y se sancione a quienes hay, a los que resulten responsables. Pero vuelvo a insistir, como en todos los momentos he dicho, siempre hay que investigar con criterios. Hay que investigar siempre lo más transparente posible para no afectar a personas inocentes. Que se sancione a quien se encuentre definitivamente culpable es lo más correcto. Pero siempre realizando las investigaciones respectivas, siempre tratando de que ese proceso, todo ese proceso sea sin apasionamientos, se realice sin apasionamientos y transparentemente. Porque al final, yo sancionada, no tengo culpa, simplemente lo que voy a hacer es denunciar a quien me sancionó. Y todo ese proceso, gasto de dinero, pérdida de tiempo y se afecta a personas que a veces, como lo digo, en algunos casos son inocentes. Se le ha pedido, no solamente a la UGEL, nosotros también hemos ido a la DREL y al gobierno regional a exigir que se realicen las investigaciones y se den las sanciones. Porque ese proceso no solamente ha pasado en la UGEL 10, ha bajado en la UGEL de Barranca, ha pasado en la UGEL de Guaura, ha pasado en Barochirí. Entonces, en forma general, el gremio sindical, como gremio, ha ido a pedir que se realicen las investigaciones y sanciones a nivel de la región Lima, provincias. Porque no es posible también, sabiendo que no les corresponde ese dinero, o como saben, manifiestan los compañeros, les corresponde, pero no ha sido el debido proceso, no ha sido como debió ser, o sea, realizarlo como corresponde. Entonces, en ese sentido, siempre hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Pienso que, yo vuelvo a insistirle, se está sancionando que se realice esa sanción con las respectivas investigaciones. ¿Hay un pronunciamiento oficial de parte del SUTE al respecto? El SUTE regional ha sacado ya su pronunciamiento sobre este caso, porque vuelvo a insistirle, fuimos nosotros los que, el secretario regional, el profesor Guillermo Portal García, él como secretario regional ha sido quien ha ido a insistir a que se hagan las investigaciones respectivas, que se sancione, porque ya en muchas oportunidades se han dado estos casos. Y simplemente ha quedado, quedó ahí, se archivaron los casos y no se sancionaron. Hoy visitamos la institución educativa número 100, conocido como el agropecuario, donde se desarrolló una ceremonia de juramentación tanto de sus brigadieres, así como policías escolares, también los representantes de defensa civil y también sus brigadas ambientales. Un gran acontecimiento para nuestros estudiantes de nivel inicial, primario y secundario, en la cual se están asumiendo cargos de brigadieres, policías escolares, brigadas ambientales y todo lo que el colegio necesita, porque ya, y muy contento, porque voy a contar con jóvenes responsables en la cual van a construir la disciplina de esta institución educativa. ¿Ellos van a asumir la disciplina de cuántos alumnos en total? Bueno, tenemos un promedio de 210 estudiantes que están asumiendo estos cargos, para lo cual, pues, esto se va a trabajar en forma conjunta con las diferentes comisiones de trabajo, para ver, pues, cómo se van a desenvolver en la nueva infraestructura de esta casa de estudios, que estamos próximos a recibir. Están con esa mira ya. Así es, asumir es un gran reto, porque nos van a entregar un hermoso colegio, en la cual, pues, tenemos que conservarlo tal como está. ¿Cómo están haciendo con el tema del medio ambiente? A propósito, que también tienen brigadas de medio ambiente, vemos que en esta zona hay un olor bastante fétido, pareciera que era de granja, ¿no? Sí, hay crianza de chanchos, y, pues, esto, estamos viendo el tema de poder mejorar, ¿no? Y, porque también es bueno la crianza de chanchos, pero, de repente, buscar una forma adecuada de poder realizar ese tipo de actividades, ¿no? ¿Esa crianza quién lo ejecuta, directora? Es de los vecinos de acá, de la zona, claro, que esto, pues, es una zona totalmente rural, agrícola, ¿no? En la cual, pues, crían ahí sus animales, tienen, se dedican también a la agricultura, ¿no? Bueno, y, en todo caso, felicitarla, y, bueno, no sé, algo más que quisiera decir sobre este tema, o, de repente, algún pedido en especial a las... Felicitarles a todos los padres de familia por su acompañamiento, por estar aquí con sus hijos, y a la señora alcaldesa, nuevamente, reiterarle mi pedido de que a las 8, a la 1 y a las 6 de la tarde necesitamos contar con seguridad, porque tenemos niños desde tres niveles de educación básica regular, en la cual, pues, es una gran preocupación brindarles, pues, protección a nuestros estudiantes. Entramos, amigos, con más información. Los restos de la mujer que fue hallada muerta en un canal de regadío por las inmediaciones del Centro Poblado Jesús del Valle fueron velados hoy, justamente, en su domicilio, ubicado en la zona de Victoria Alta. Posteriormente, sus restos fueron sepultados en el cementerio de Wando. Sin embargo, sus amigos, que la conocieron, y vecinos también, se manifestaron indicando que la muerte de esta joven madre de familia no quede impune. Además, han pedido a las autoridades también mayor participación, mayor presencia policial, mayor presencia de serenazgo, incentivar más en el trabajo de seguridad, porque indican que los mototaxistas, por ejemplo, no se sienten seguros al brindar su servicio en nuestra ciudad. Tuvimos un proceso judicial que se inicia justamente a raíz de que ellos invaden el terreno en el 2010. Ellos invaden el terreno y, lógicamente, por intermedio de esta señora con Aidee Azaña, no crean, digamos, su asociación con fines, lógicamente, de engañar a todas las personas y venderles el terreno prácticamente, traficar el terreno. ¿De cuántas hectáreas estamos hablando? Estamos hablando de 103 hectáreas. ¿Y eso más o menos en qué año ocurrió? Ese ocurrió en el año 2010. ¿2009? ¿2009, 2010. ¿Usted cómo adquirió sus terrenos? Yo la adquiro por una prescripción adquisitiva del dominio en el año 98, y, lógicamente, con mi resolución inscribo en los registros públicos. Entonces, ya pasa a ser, ya no una propiedad del Estado, sino pasa a ser una propiedad privada. Esta señora, con engaños, automáticamente se acerca a mi persona y me dice, señora Amado, ¿para qué usted va a traer gente de Lima? Si acá, conozco, yo tengo bastante conocidos acá en la zona de Pampa Libre y todo, y poder ayudarlos. Esta señora utilizó mis planos, mis planos mismos, lotizados, porque yo llegué a lotizar el 70%, y esta señora, con engaños, automáticamente a la noche de la mañana toma posesión de todo el trabajo que yo había realizado ahí. Entonces, ahí es donde yo prácticamente hago un inicio, yo inicio una demanda, ¿no?, por reivindicación, ¿no?, que está en trámite, y esta señora inicia una demanda en el 2010 por prescripción adquisitiva de dominio. Pero como yo tenía la prescripción ya otorgada a registrar en los registros públicos, ¿no?, entonces ella inicia el trámite, pero en el juzgado de Huacho, la prescripción, ¿no?, sigue su trámite porque en el juzgado mixto de Chancay, esta señora se basa en muchas argucias, y lamentablemente tenemos jueces a veces inconsecuentes, ¿qué hicieron? Lamentablemente le dan la razón a esta señora con documentos falsos. Hacen visar un plano en la municipalidad, no en la municipalidad, sino con este señor Melchor Cárdenas, que ha sido exalcalde de la provincia de acá de Guaral, ¿no?, y lógicamente sellan los planos. Existe actualmente en la Corte Suprema con el fallo que le entregó una copia a usted, haciendo ver justamente que rechazan el recurso de casación, por cuanto la Corte Superior de Huachuaura ha declarado, ¿no?, nulo todo lo actual. Entiéndase que los documentos que ellos han presentado, como lo ha dicho el señor, mi cliente, son documentos falsos. Y hay un expediente, el 118, 2012, si no mal recuerdo, que se sigue por antejugado de Guaral, civil de Guaral, en la cual se está determinando la falsedad de esos documentos. Y existe, por otra parte, un juicio de contra, por carácter de usurpación, contra la misma Aidee, ¿no?, hazaña. Entonces, contra ella existe un juicio también en el sentido penal, civil, penal, y también estamos nosotros contestando la demanda que corresponde nada más a este sistema. Nosotros queremos que dentro de la Administración de Justicia, los señores jueces, sean civil o penal, que tenga que ver con este problema, se pronuncien y administren justicia a la luz. Me gustaría dialogar con los pobladores y, lógicamente, hacerle llegar a mi propuesta y poder solucionar también su problema de posesión. O sea, yo le doy la dirección. Calle Bolívar, 365. Calle Bolívar, 365. Teléfono, 377-1141. Chancay. Mi teléfono es el 998-87-1497. Bueno, la nota que acaban de ver está relacionada específicamente al proceso judicial en el cual se encuentra inmerso el Centro Poblado Nuevo Amanecer, donde el propietario de este terreno, hablamos del señor Eleodoro Enrique Amado Castillo, ha sido, en este caso, favorecido con un fallo de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, el cual ha resuelto, de acuerdo a lo que ellos han indicado también, rechazaron de plano el recurso de casación interpuesto por el Centro Poblado Nuevo Amanecer de fecha 17 de febrero del 2017, obrante a fojas 2015 contra la resolución número 62 de fecha 2 de febrero del 2017, obrante a fojas 1191 en los seguidos por el Centro Poblado Nuevo Amanecer contra Eleodoro Enrique Amado Castillo y otros sobre prescripción adquisitiva de dominio y los devolvieron al juez supremo ponente Binatea Medina. Bueno, esa es, digamos, la nota que hemos emitido en relación a este proceso judicial, donde ya en la última instancia hablamos específicamente ya la Corte Suprema ha fallado a favor de Eleodoro Amado Castillo, quien está a su vez solicitando a los pobladores de este sector, hablamos de Centro Poblado Nuevo Amanecer, para que puedan dialogar sobre los terrenos que están ocupando. Continuamos, amigos, con la información. Ahora sí vamos a presentar la noticia que habíamos anunciado. Bueno, como todos sabemos, Jessica Moya Calderón, una joven madre de familia, el fin de semana fue hallada muerta en un canal de regadío en el Centro Poblado de Jesús del Valle. Sus restos fueron velados en su domicilio y posteriormente ya en hora de la tarde fueron sepultados en el Campo Santo de Wando. Mientras tanto, sus amigos y familiares están pidiendo una exhaustiva investigación de parte de las autoridades. Los restos de Jessica Moya Calderón, quien fue hallada muerta en un canal de regadío el último domingo, en las inmediaciones del Centro Poblado de Jesús del Valle, fueron velados hoy en su domicilio ubicado en el sector de Victoria Alta. Sus vecinos y amigas, quienes la conocieron en vida, solicitaron a las autoridades que la muerte de la joven madre de familia no quede impune. Yo, sinceramente, como madre, justicia. En el natural hay una cámara que enseñe con quién se fue, con quién lo embarcó o con quién se vino la moto. Que enseñe la placa, que enseñe la placa y la moto. Para eso está la cámara. Para la nieta que debe poner alrededor cámaras. Ya que se deje de sonceras. Y es mucho, ya a veces ya da miedo, hasta los hijos ya da miedo que salgan. Yo cuántas veces, yo también tengo a mi hijo, yo a veces le digo, papi, tú ya no salgas. Le digo porque a veces ya da, mira, es lo que ha pasado ahorita, estando con su esposo. ¿Qué se puede esperar? La semana antepasada harán como 15 días también a su papá de mi sobrina, lo han hecho igualito. Lo han botado por allá, un poquito más allá, hasta el canal, lo han regadido, lo han aventado. Después de eso ha pasado, a la intermedia de esa semana, también apareció otro muerto con un chaleco este de moto color verde. También, ya es mucho, ya por eso la alcaldesa que hace, ella es la que debe estar poniendo a los policías, a los alrededores, porque ya es mucho. Un compañero de trabajo del esposo de la víctima manifestó que hoy en día la labor del mototaxista corre mucho riesgo, debido a la inseguridad que se vive a diario en nuestra ciudad. Mira, sinceramente, nosotros estamos bastante bajoneados con la moral por los suelos, por lo que ha sucedido a nuestro compañero, y no solamente al compañero, sino también a su esposa. Y más con el desenlace de que la señora ha fallecido y mi compañero también totalmente maltratado, porque a él lo han golpeado, ¿no? O sea, digo, ¿hasta dónde va a llegar la delincuencia? ¿No? ¿Qué hace la policía? ¿Qué hace la municipalidad, en este caso, de poner mayor seguridad, mayores cámaras, etcétera? Porque nosotros, como mototaxistas, en este diario ajetreo, siempre trabajamos prácticamente a sus obras, porque hoy en día no sabemos a quién subimos a la moto también. Y a mí ya me ha pasado, porque ya en tres oportunidades me han asaltado, me han roto la cabeza con pistola y todo el tema. Se hace la denuncia, pero ahí queda, ¿no? Todo queda en saco roto, como se dice. Y no hay un resultado que nos beneficie, que nos proteja, ¿no? Entonces la ciudadanía en sí, Guaral en sí, vive pues un caos. Estamos, un flagelo de la delincuencia que se ha acrecentado. También pidieron un mayor compromiso de parte de la autoridad municipal para afrontar el problema de la inseguridad que ya ha dejado, a la fecha, muchas familias sumidas en un profundo dolor por la pérdida de sus seres queridos. No más sentidas pesas, más para toda la familia de esta víctima, una víctima más de la delincuencia que se vive en la provincia de Guaral. Bueno, es importante, es importante que se tome en consideración este pedido, porque no solamente lo hacen los amigos, los vecinos, y también el grupo de mototaxistas, quienes son en las últimas, en los últimos meses, han sido víctimas de constantes ataques, principalmente de la delincuencia. Y en esta zona donde fue hallada esta mujer, no es la primera vez que ocurre justamente el hallazgo de un cadáver. Ya son varios, varias las personas, varios cuerpos sin vida que fueron encontrados en este sector de Jesús del Valle. Una preocupación que esperemos la Policía Nacional y las autoridades correspondientes puedan realizar las investigaciones, quienes estarían detrás y utilizarían estos escenarios para cometer estos actos delincuenciales. Continuamos, amigos, con más información. Las autoridades, obviamente, su papel es hacer cumplir las reglas, hacer cumplir las leyes en nuestro país. Y un sector bastante álgido, con muchos problemas en Guaral, es el sector transporte. Y lo responsable es poner en orden, en este caso, o hacer cumplir las reglas, se encuentra a través del área de la Gerencia de Transportes de la Municipalidad de Guaral. Y para hacer cumplir directamente en el campo son los inspectores de tránsito. Pero nos hacemos la pregunta, ¿qué pasa cuando los inspectores de tránsito o cuando las autoridades o las personas quienes deben cumplir con hacer valer las leyes son los que las incumplen? El motivo, vamos a verlo y lo explicamos el porqué. Esta moto, justamente, pertenece a la Municipalidad de Guaral. Quien lo conduce es un inspector de tránsito de la comuna provincial. Si ustedes se dan cuenta, la motocicleta se encuentra sin placa de rodaje y así está circulando en la ciudad de Guaral. Entonces nos preguntamos si ellos son los responsables en hacer cumplir las reglas de tránsito en Guaral. Ellos son los responsables en poner orden en el sector tránsito en Guaral. Y si es que ellos incurren en esta falta, ¿qué estamos haciendo? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo es posible que la gerencia de transporte permita a que sus inspectores circulen en la ciudad con motocicletas sin placa de rodaje? Por lo tanto, no cuentan también con el SOAT correspondiente. ¿Qué pasaría si ocurre un accidente de tránsito? No solamente afectaría a una tercera persona, sino también a los propios inspectores de tránsito. Porque no contaría ni siquiera con el SOAT por el tema de seguro de vida. Así es que esta es la denuncia que nos llegó a través del WhatsApp y luego nosotros hicimos el seguimiento y conversamos con uno de los inspectores. ¿Cuántos votos están aquí? ¿Cuántos votos están aquí? ¿Qué es la información de la Comisión de Transportes? ¿Qué es la información de la Comisión de Transportes? ¿Cuándo aproximadamente han adquirido ellos estos vehículos? Exactamente, desconozco las fechas porque esos son temas que lo maneja la misma gerencia y la misma área. Los requerimientos de las áreas son individuales, va a logística y ahí hay presupuesto y ahí se genera la compra. Pero nosotros como regidores no vemos en sí las compras, ¿no? Lo que sí, cuando hay una situación como en este caso, que hemos coincidido, que yo vi que no tenían placa y ustedes también se han dado cuenta de ese detalle, en ese momento nosotros entramos a fiscalizar y buscar que se regularice esa situación que no está de acuerdo a la norma. ¿Eso le corresponde supervisar a ella, que es la gerente de transporte, que no se ha dado cuenta de que varios días han estado sus trabajadores circulando en estos vehículos sin placa? Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? No voy a justificar nada y lo que sí debemos pensar es que esto se tiene que solucionar lo más pronto posible. ¿Actualmente ellos ya no están circulando con esos vehículos o continúan? Tengo entendido que no iban a circular, ¿no? Lamentablemente pues no se puede estar en toda la ciudad de Guaral verificando si circula o no, ¿no? Pero lo correcto es que se consiga de una vez la placa para que no haya este tipo de problemas. ¿Están partidos son los que norman esas leyes de transporte si son los primeros que están incluidos, no? Así es, dicen en Casa Guerrero, cuchillo de palo. Sin embargo, no es una justificación, como repito, y voy a ver en la tarde de reunirme de nuevo con la gerente a ver para qué fecha tienen las placas y que esto se normalice. Estoy seguro que en estos instantes los representantes del área de transportes, bueno, definitivamente no le están recibiendo con muy buena, digamos, alternativa a esta información. Pero en el fondo es una jalada de orejas para quienes están dentro de esta institución, específicamente el área de transportes. Y además es un favor que le estamos haciendo, porque transitar, circular con una motocicleta sin placa de rodaje, como lo dijimos hace un instante, podría generar en cualquier momento un accidente. De repente, no provocado ni siquiera por la motocicleta, por el quien conduce, sino de repente por otro vehículo. Pero definitivamente si cuenta este vehículo con una placa de rodaje y por lo tanto con su SOAT, está de una u otra forma asegurando a quien conduzca el vehículo. Pero si no lo tiene, definitivamente pues se está poniendo en un alto riesgo, no solamente la vida de quien trabaja, sino también los intereses de la Municipalidad de Guaral. Así es que creo que la información en el fondo es un favor que se le hace a la Gerencia de Transportes. Ojalá que deje de circular la motocicleta hasta que resuelvan el tema de la colocación de la placa y posteriormente la entrega del SOAT respectivo. En realidad es un peligro y sobre todo pues donde está en todo caso el ejemplo que tienen que dar los inspectores, quienes están imponiendo las normas o haciendo cumplir las normas. Imagínense, le interviene a usted y usted se da cuenta que su vehículo no tiene placa de rodajas. Imagínense, ¿qué autoridad podría tener en todo caso la persona quien te está tratando de corregir alguna falta en este sector? Bueno, ojalá que se corrija en lo más breve porque hoy hemos visto la moto, no es que lo hayan retirado, hoy hemos visto una vez más a la moto que sigue circulando. Ojalá que esta situación se correja como lo estamos indicando. Continuamos amigos con más información. La policía capturó a una banda denominada los Destructores de Huacho Chico. Estos delincuentes estaban dedicados estrictamente a robar a los agricultores de varias zonas de la provincia de Guaral. Durante la intervención también se logró incautar o recuperar en todo caso artefactos que fueron robados a los agricultores. Todos o en su mayoría herramientas que utilizan los hombres de campo. Efectivos policiales capturaron a tres sujetos quienes serían integrantes de la banda delincuencial denominados los Destructores de Huacho Chico, por al parecer estar involucrados en el robo de artefactos utilizados en la agricultura y animales domésticos en granjas, viviendas y fundos de los sectores de la Esperanza Alta, Jequán y Huacho Chico. La inteligencia que se hizo se logró obtener información sobre una presunta banda de delincuentes cuya modalidad se trataba de robar especies, artefactos y animales domésticos en granjas, en fundos y viviendas de la zona de la Esperanza Alta, en Jequán, en Huacho Chico y en Pampa de los Perros y en otros lugares de Guaral. ¿Cómo se ha identificado? ¿Con qué nombre estas personas? Esta banda que ha sido capturada se le llama Los Destructores de Huacho Chico, que viene por el presunto delito contra el patrimonio de robo agravado de especies en agravio del señor Oscar Castillo Garcilaso, de 34 años de edad, a la granja Luchu Huasi y a la granja Cocórico, service de la empresa San Fernando S.A. En esta intervención sucedió en el Centro Poblado Centenario, primera etapa, vivienda asignada con Manzana P, lote 10, de propiedad del señor Tenorio Valverde, Eten, Huacho Chico. Se encontró en herramientas, especies de granja, animales domésticos y otros. Donde los efectivos policiales emplearon el plan de operaciones CERCO 2017, se logró la intervención del señor Etel Américo Tenorio Valverde, de 24 años, alias Chato. Luis Fernando Vega Pala, de 18 años, alias Flapo. Y del señor Víctor Flores Espinosa, de 39 años, alias Crespo. Estos fueron los integrantes de la banda, los destructores de Huacho Chico. A quienes se les ayudó en su poder dos rollos sellados de mangueras, de riego, tecnificados. Un rollo de manguera fumigadoras y una pistola, una réplica, por lo que cometían sus asaltos. Una bomba de mochila Yacto, de color azul. Una motobomba de agua, marca Conver, de color negro. Dos baterías, dos bombas fumigadoras, tijeras en su poder. Dos llantas de carretillas, un radio de transistor, color rojo, marca Sony. Una pala, un machete, seis frascos de insecticidas de diferentes marcas y precios. Entonces, aves de corral, tos y conejos. Unas botas, toallas, chompas negras Jorge Chávez y uniformes con el logotipo de la empresa Cocórico. A sí mismo se le encontró una moto robada, ¿no? Y en sí mismo se le encontró una placa de rodaje, ¿no? Del número A91495. Que indica que es una moto también robada, pero no se pudo hallar esa moto, ¿no? Formulándose las altas correspondientes, fueron puestas a la disposición de Seguirre y de acá en la Comisaría de Guadalajara, ¿no? Mientras tanto, estas personas ya están siendo investigadas y las cosas halladas en su poder vienen siendo materia de investigación. Ustedes, amigos televidentes, al menos los vecinos que viven por la zona de La Guaquilla, la zona del Palmo, deben haberse dado cuenta que en la esquina específicamente del Palmo, con La Guaquilla se viene construyendo una nueva edificación, lugar donde hasta hace poco también ha venido funcionando el local de La Demuna. Y justo en ese mismo terreno, la municipalidad está construyendo un nuevo local y que, según la información que nos han indicado, también será para la oficina justamente de La Demuna. Al respecto, ahora se ha presentado, ha aparecido, en este caso, el nombre de una persona quien aduce ser el propietario de este terreno, motivo por el cual él, a través de su abogado, viene realizando las gestiones correspondientes ante la municipalidad para conocer la tramitación que ha desarrollado la comuna provincial para hacerse acreedor de dicho terreno, donde, como señalamos, se levanta dicho local de La Demuna de Guaral. La familia Falcón me ha contratado a mis servicios profesionales a fin de ejercer el derecho que tienen sobre el terreno, donde actualmente la municipalidad de Guaral está construyendo una obra pública en la calle La Guaquilla y El Palmo. Este, bueno, contamos con instrumentos públicos suficientes para acreditar que efectivamente mis patrocinados son los dueños y que hay, por lo tanto, hay indicios, pues, de que la municipalidad irregularmente, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los dueños? ¿Quiénes son los dueños? Los dueños y la familia Falcón, son unas familias antiguas del Palmo de La Guaquilla. ¿Cuál lo tiene? Me imagino que de repente la escritura y todo eso, descripción. Sí, hay una escritura, una escritura antigua, el año 1936, una escritura pública del año que le he indicado, ¿no? Y que la hemos presentado, que se ha presentado a la solicitud, ¿no es cierto? Que anteriormente le hemos, este, hemos señalado. ¿Ustedes han tenido algún acercamiento, como de repente con el asesor jurídico de la municipalidad y todo? Sí, bueno, el que hable personalmente, he conversado con él y me ofreció que me iba a dar, pues, todas las facilidades, ¿no es cierto? Para, para, este, tener la documentación, la documentación con la que, supuestamente, ¿no es cierto? La municipalidad adquirió la propiedad de ese terreno. ¿Qué es lo que más le dijo al asesor jurídico de repente? ¿En qué tiempo se realizó esta inscripción? No, a ver, sí, yo le pregunté, pues, si la gestiona, ¿no? Lógico, como abogado, nosotros no tenemos que hablar con documentos. Entonces, él me dijo que la, él me dijo que las, el trámite lo había hecho, que lo había realizado el doctor, este, Cárenas, durante su gestión. Y que había conseguido, que había conseguido inscribir ese terreno como propiedad, como propiedad de la municipalidad en los registros públicos. Bueno, es un tema que esperemos más adelante se aclare, ¿no? En realidad, para establecer quién tiene la verdad en este caso. Hace, bueno, para ser más exactos, ayer emitimos el informe sobre la situación en la que se encuentra actualmente la calle derecha con las pistas totalmente dañadas, obra inconclusa del parchado que ha dejado la municipalidad y, sobre todo, el fin de semana que habían dejado también tierra distribuida en varios puntos de esta importante y principal arteria de la ciudad que generó una enorme probabilidad generando el malestar de los pobladores y comerciantes. Sobre este tema se ha pronunciado el ingeniero Edgardo Ernesto Pastor Soplin, quien es el subgerente de obras públicas de la municipalidad de Guaral, quien ha indicado que esta obra estaría realizándose o culminando recién para los finales del mes de julio. Bueno, eso está ya, este, lo que pasa es que ha habido un poco de polvadera, pero ese expediente ha sido aprobado con los del Ministerio de Vivienda, ¿no? O sea, todavía no se ha sacado todo el pavimento porque el pavimento todavía tiene un tiempo de vida. Ellos son los que determinan si realmente sacamos todo el pavimento, ¿no? Eso ha ocasionado bastante malestar por parte de los vecinos, los ingenieros. Claro, se ha habido, toda hora tiene un impacto, pero hemos tratado de solucionar lo pronto posible lo que sea el pavimento, y eso ha afectado a los restaurantes, ¿no? Pero ya ha sido solucionado. ¿Igual están ya trabajando? ¿Cuál es el proceso de esta obra? No, siguen trabajando, van a seguir trabajando la empresa. De todas maneras, vamos a tratar de construirla en el menor tiempo posible. Lo que, por ejemplo, ellos se quejaban es que toda esta calle derecha y el 28 de julio se haya convertido en una polvareda y no se termine la obra. En cambio, acá en la Plaza de Armas se hizo de forma inmediata. Eso es lo que querían ellos. Sí, pues, bueno, la demora, como te digo, pues, es, este... También ha venido, tenemos supervisión de Lima, entonces eso demora un poco, ¿no? Hemos tratado con... ¿Por parte de quién ha supervisado? ¿Por parte de quién ha participado? Es una discusión privada, pues, ¿no? Sí, o sea, es externo. ¿Para cuándo se culminaría esta obra? Bueno, estamos... A fines de junio debemos estar terminando esta obra. ¿Solamente es parchado? Solamente es parchado, sí. Para el ingeniero Pastor Soplín, bueno, hay que esperar hasta julio, pues, que queda, ¿no? En realidad. Pero los amigos, los vecinos y los comerciantes que tienen sus negocios en la calle derecha definitivamente están muy, muy molestos, incómodos por lo que viene pasando. Y sobre todo, considerando que es la calle principal de la ciudad de Huarán. Pareciera que a nuestro amigo Pastor Soplín los reclamos de los vecinos no le llamaría mucho la atención. Para él, básicamente, no le da mucha importancia al tema. Y eso porque él no vive en Huarán, definitivamente. Él no se come la tierra, él no traja la tierra, como dirían muchos, la gran cantidad de polvo que existe. Tampoco no recibe la queja de los vecinos porque no vive en Huarán. Los fines de semana se va, nos imaginamos, a su casa, que no es específicamente en la ciudad de Huarán. Y eso, con eso no estamos en contra de los funcionarios que vienen de otra ciudad, pero lo que se necesita es compromiso de parte de las autoridades, de parte de los funcionarios, para mejorar la situación, para mejorar el ornato de nuestra localidad. Para eso, justamente, son contratados. Funcionarios, se supone, con mucha experiencia, pero pareciera que a algunos, simple y llanamente, no les importa mucho lo que dicen o lo que reclaman los vecinos. Si no, no estaría ocurriendo o no estaría pasando lo que está, en estos momentos, presentándose en nuestra ciudad. En fin. Continuamos, amigos, con otra información. Solo el 10% de docentes pasaron a la segunda etapa de la evaluación de nombramiento para los maestros. El analista en educación, Rufino Berríos, nos detalla justamente de cómo se viene desarrollando este proceso, donde muchos docentes han participado, pero algunos se han quedado en el camino y otros están justamente ya esperando la segunda etapa para lograr el anhelado nombramiento en el sector de educación. Es un gel del Perú de 227.681 postulantes inscritos debidamente. Solamente se presentaron 208.000. De esta cantidad han aprobado para la segunda etapa aproximadamente 20.000 profesores. Quiere decir el 10%, que es una suma bastante irrisoria y refleja lo mismo que ocurrió hace dos años. Hace dos años recordamos que se presentaron 202.000 profesores y se nombraban en esa ocasión 8.137, que es menos del 4%. Entonces, esto es algo preocupante. Significaría que o las pruebas del Ministerio de Educación son muy rigurosas o los profesores no están suficientemente capacitados. Ahora, de estos 20.000 que pasan a la segunda etapa descentralizada, en cada colegio donde haya plazas publicadas, así como también tenga su comité de contratación debidamente acreditado, ellos van a ser evaluados en la segunda etapa, que consiste en una demostración, una clase en aula, así como también los documentos de trayectoria personal. ¿Y qué dice usted que estaría pasando? ¿Por qué tan poca cantidad ha pasado? Sí, esto es algo preocupante porque el destino de la educación en el Perú está como en la mano de los profesores que son el agente principal de la educación. Entonces, esto tiene que ser reformulado por el Ministerio de Educación y las 25 regiones, toda vez que hay demasiados institutos superiores que no tienen tal vez esa acreditación correspondiente como universidad. ¿Habría buena preparación entonces para los docentes para que puedan asumir ese tipo de pruebas? Evidentemente refleja eso, pero la preparación es personal, o sea, cada uno ve la forma de obtener un diplomado, una maestría, capacitarse oportunamente, pero ya son asuntos personales de cada profesional. También hay que recordar que el restante de la diferencia de 202.000 a 20.000, esas personas van a pasar durante dos años, 2018 a 2019 en condición de contratados. O sea, ya no va a haber evaluación para contratos, sino ellos mismos van a ser renovados su contrato. ¿Y otra fase de estos profesionales que han pasado, cuándo serían? El 4 de julio ya en definitiva se conoce el nombre de los aprobados por la segunda etapa. Luego de esta publicación previa viene la etapa de reclamos y subsanación de reclamos. Y bueno, Guaral, en estos últimos días, semanas, meses, se ha convertido en escenario para la prensa de espectáculo y esto debido específicamente a la participación y la llegada de artistas mediáticos de la televisión nacional. Ayer, como lo habíamos informado oportunamente, estuvo Mario Jar y Corina Riva de Neira asistiendo a la fiscalía para justamente declarar por una denuncia que estaba entablada por parte de la municipalidad sobre el caso de su matrimonio. Hoy estuvo de visita por Guaral nada menos que la gran Susy Díaz. Ella vino, nos imaginamos, a una actividad particular, pero no descartó en pronunciarse sobre el caso del matrimonio de Mario Jar y además también señaló que no descartaría casarse en Guaral. Escuchemos. Guaral está de moda y hoy otra conocida figura del espectáculo pisó tierras guaralinas. Se trata de la rubia de labios sensuales Susy Díaz quien en un primer momento pensamos que al igual que Mario y Corina había elegido Guaral para contraer matrimonio pero no. Ella vino a inaugurar una conocida marca motivo por el que recorrió calles principales de Guaral siendo saludada y admirada por los transeúntes quienes le pedían fotos a su paso. Como es característico en ella hizo un show muy llamativo bailando sus canciones propias para cautivar la atención de quienes pasaban por el lugar. En entrevista dijo que apoya que Mario y Corina se habían casado en Guaral y que si estuviera soltera no descartaría la opción de volverse a casar en nuestra ciudad. Está bien que Mario y Corina está bien que Mario y Corina estén viniendo acá todo el mundo siempre vienen acá a veces vienen, almuerzan o se van o se quedan así que invitando a todo el público para que vengan acá a Guaral a comer riquísimo ¿no? ¿todavía está casada divorciada soltera con novio en proceso de divorcio pero si quisiera casarlo otra vez de repente podrías elegir también Guaral sí, me encantaría pero ahorita primero tengo que divorciarme ¿te casarías o no te casarías en Guaral bueno, creo que sí ¿no? entonces pero yo ahorita después de los dos matrimonios que he sufrido mucho por divorciarme creo que tendría que pensarlo bien para volverme a casar por vivir por tercera vez ¿de repente el mero loco se vuelve a Guaral él viene mucho a comer acá acá hay un rico ceviche también como el mero ajá, claro sí, sí el chancho erótico el chancho erótico sí de esta manera la ex congresista Susy Díaz fue despedida por la población quienes no esperaban la visita de esta polémica mujer del espectáculo la vida te olvida vive la vida no te des que la vida te viva la vida es una sola te disfruta pieza mueve la cabeza mueve la cabeza donde pone pieza mueve la cabeza mueve la cabeza donde pone pieza el más contento viendo esta nota de nuestro amigo Piero quien estuvo desde el inicio del noticiero preguntando a qué hora sale la información fanático de Susy Díaz y bueno amigos vamos a irnos a una pausa y tras la pausa vamos a hacer un pronunciamiento específicamente sobre una carta notarial que nos ha llegado a nuestro medio de comunicación bueno amigos estamos llegando a la parte final de la presente edición no sin antes queremos dar a conocer hemos recibido una carta notarial que nos ha remitido la señora María Victoria Ruiz Vásquez y Milagros del Rosario Gordillo Bautista esto en relación al informe que emitimos el pasado 5 de junio en una entrevista que brindó la directora de la UGEL número 10 en relación a unas sanciones en el cual están inmersas en este caso ambas personas que hemos indicado sin embargo en el informe que nosotros emitimos al momento de presentar la nota indicamos que la entrevista de la indicada autoridad estaba relacionada con los presuntos actos de malversación de fondos en el cual habrían estado inmersas las personas que estamos señalando queremos dejar en claro nosotros y nos retractamos básicamente que el tema no está relacionado por malversación de fondos ambas funcionarias de la UGEL número 10 tienen una sanción como lo ha indicado la directora de la UGEL número 10 la señora María Ruiz por un tema de usurpación de funciones motivo por el cual está sancionada con dos meses en este caso sin goce de haber de igual manera también la señorita Milagros Rosario Gordío Bautista también tiene una sanción de dos meses en dicha institución por abandono de cargo esa es la información que nosotros emitimos y como indicamos nos retractamos en lo indicado que ambas personas habrían estado en este caso suspendidas por el tema de malversación de fondos dejamos en claro esta información relacionado a la petición que nos hicieron ambas personas a través de la carta notarial que nos dirigieron a nuestro medio de comunicación bueno amigos esto ha sido todo por hoy nos reencontramos mañana con más información a partir de las 7 y 30 de la noche que nos hicieron con más información Gracias.